Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Navajoa, son, la parte baja de la colonia Loma del Mocuzarit presentó una inundación aproximada de un metro y medio de altura, afectando las casas y pertenencias de sus habitantes quienes exigen al gobierno municipal implemente una estrategia de desfogue de agua al canal Las Pilas que se encuentra a escasos metros del lugar. Una de las familias más afectadas compartió que esta problemática tiene más de 32 años sin que las autoridades brinden alguna solución. La señora María del Carmen Alanís, vecina de dicha colonia, aseguró que a pesar de que su casa tiene una altura aproximada de un metro desde su base, el agua entró hasta su domicilio alcanzado los 30 centímetros en las paredes. Por su parte, Germán Arturo Ochoa Alanís dijo que tuvieron pérdidas irreparables en colchones, un televisor, un refrigerador y otros muebles. Todo esto se compra con miles de sacrificios, todo el tiempo hemos batallado con esto, de tiempo atrás desde que yo estaba chiquito y nunca nos han ayudado, externó frustrado. Madre e hijo compartieron que fueron cerca de 30 familias las que resultaron afectadas en sus pertenencias, no tanto por el clima, sino por la omisión de las autoridades de no construir un desfogue de agua de este lugar a dicho canal e incluso, poniendo en riesgo la vida de las familias que habitan en las zonas y las precipitaciones llegan en mayores cantidades. XPR FRUJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta